¡Hola! Les quiero mostrar mi top 3 de espacios que más me gustan aquí en Jamar, mis favoritos. En mi top número 1, este comedor, cuando lo vi me enamoré porque a mí me encantan las figuras geométricas y además este material que es súper suavecito. Miren mi top número 2, esta sala que es perfecta para los que nos gustan los espacios grandes. Tiene detalles capitoneados y la tonalidad ideal para complementar con accesorios. En mi top 3 entra esta habitación porque cuando uno está escogiendo su cama quiere que tenga diseño, que sea cómoda y muy fácil de limpiar y ella reúne todos los requisitos. Estos fueron mis favoritos de aquí de muebles Jamar y a ustedes, ¿cuál fue el que más les gustó? Déjenmelo en los comentarios. ¡Ya los leo!